¿Te has dado cuenta que la cerveza más refrescante se llama sol? ¡Qué ironía! Pero bueno, mi cuate el enano no cabe en el coche y su prima que se ha pedido a bustos se lo quitó y Lisa, su amiga, se lo aumentó. ¿Por qué cuando las mujeres dicen no es sí cuando dicen sí es no? ¿Por qué cuando hay sol se me quita el calor? ¡Qué ironía! Refrescante de toda la sol. Cerveza sol. Evita el...